Los desfiles en mi país Las taquerías en mi país Cuando felicitas a México El grito en mi colonia Cuando te gustan los caballos Cuando pisteas con tus compas Las lesiones no permitieron que él brillara Pero fue uno de los mejores en América en su momento Él era Matías Tu tía en las sillitas A lo que yo vine Fue a esto Cuando sale mal el truco Las fiestas en mi pueblo Cuando se arma el slam Todo iba bien hasta que Los atletas mexicanos Cuando se te aparece la llorona Cuando vas a un concierto A veces allá A veces allá Hoy acá Pero nunca allá Cuando sacas los poderosos Estas tú no las tienes Estas tú no las tienes Cuando llevas serenata La cagó mi compa Cuando quieres disimular No, 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 no ¡Que no sé a qué es eso! Los ramos en mi país Me trajeron un ramo de elotes Me voy a cazar Los gustos de mi hermana No es un chico malo, solo quiere ser él mismo Los chistes de mi compa ¿Por qué el pollo se arrojó al asador? Porque es el pollo loco Cuando andas de chismoso Cuando traes la de AMLO Acabo de salir en una cita con este chico Y miren como vino vestido Cuando te pareces a tu papá Dicen que con barba sí me parezco a mi papá Mi papá Cuando te hacen diseño de autor Cacata le hicieron un diseño de autor a mi hermano XD Le hicieron un diseño de autor a este güey Prona como ninguna Y berrinchuda como ella sola sabe Pero ¿sabes qué? También sabe querer bonito Cuando la amaneces El Oxxo en septiembre México un 15 de septiembre PEDAL 1XXO Cuando sacas el mamalón Compare, ábreme la puerta, ¿no? Ahí te va Oye, ¿traes gasolina o no? A ver, chécale a ver si tiene Oye, ya lo traes, güey Cuando te sacan del bar Y yo estaba tomando una cerveza Y me empezaron a decir Que era un maldito alcohólico Que no sé qué Pero porque cuando tomo Fanta No me dicen fantástico Cuando pisteas en la calle Nunca me van a atrapar estos pendejas Valiendo ver Cuando te ponen las duranguenses Cuando llega la banda Atención Cuando llega tu papá al cuarto Nadie, mi papá Cuando te meten un susto Cuando te encuentras al escuadrón ¿A dónde vas cuando desapareces? A tomar con mis amigos Dime algo real sobre ti ¿Qué pasó, mi Barbie? ¿Ya dejaste a tu Ken? Cuando te dan bajín Cuando tienes una gemela Se les olvidó que tenía gemela Ataque de risa Mario y Luigi en mi país Te me enteré que eres un alien Me lo dijo alguien Cuando llega la estrella Libérenlo ¿Eh? Lo que oíste ¿Sabes lo que puede hacer? Y por eso vine a averiguarlo El doble de peso pluma Cuando caminas en la noche ¿Por qué tan solo, flaco? Nada más ¿De dónde eres o qué, güey? De por allá A ver tus tenis, güey ¿Me los vas a prestar o qué, flaco? Es que me los acaban de comprar Pues si no me los va a prestar Váyase a la brevedad, flaco Muevase a la brevedad, flaco A la voz A la voz, flaco Los vecinos de mi cuadra A la voz Se escuchará En mi teléfono ¿Alguien me puede decir Cómo es este truco? Botó toda el agua Se la pasa Más agua ¿Cómo es el truco? ¿Cuál es el secreto? Así es Pero ¿de dónde saca tanta agua? Cuando te ponen los de Maradona ¿Qué haces, Baltimore, peleando? Ah, con Harry Ah, pero te pusiste los Mis compas en la fiesta ¡Arriba la catacrea de mujer! ¡Es cierto, pero no tiene panocha! ¡Pero pronto me hago la jalocha! Final inesperado Mientras carga, este... ¿Puede grabar rápido un segundo? Sí, se preocupa ¿Me puede grabar? No se puede, pero... Lo que pasa es que sí está Por olvido grabar ¿Aquí en corto? Nada más es rápido Para mi... Para mi mamá Ok ¿Puede agarrar? Sí El teléfono ¿Puede agarrar? Sí Oye, Abigail O sea, no porque me cortes Significa que yo no voy a estar con más niñas, ¿eh? Aquí ya me está grabando mi... Mi novia Para que se te quite ¿O no, Jessica? ¿Yessi? Ah, bueno, Jessica ahorita anda de penoso Pero luego te la enseño De razona Ya está disponible la noche del 23 Para que se lancen a ver el video Y a escucharla en todas las plataformas digitales Como dicen la... Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la